Con el objetivo de incentivar la economía de la Ciudad de México, bajo la premisa de salvaguardar la integridad de sus habitantes, el día de hoy se dio a conocer la iniciativa de decreto que deroga, reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Establecimientos Mercantiles de la Capital. Salomón Chertoripsky, secretario de Desarrollo Económico, opinó al respecto. Hay que entender que una ciudad y más una ciudad como la nuestra, con las características en el resguardo de la integridad física de las personas y en la civilidad que las reglas que se establezcan nos tienen que dotar, necesita estar regulada. Pero las reglas tienen que ser simples, transparentes, homogéneas y sencillas de cumplir. Es por ello que nos ha instruido desde un primer momento en buscar cómo simplificamos todo lo que sea posible para que los negocios, reitero, desde el más chico, el más humilde, hasta el más grande que quiera establecerse o que realice sus actividades de manera lícita en esta ciudad, lo pueda hacer de la forma más eficiente que esto sea posible. Seguir fortaleciendo la economía de la ciudad implica incorporar soluciones a las dificultades que pudieran tener las pequeñas y medianas empresas. Palabras del diputado Manuel Granados Covarrubias. Para nosotros es un motivo de gran satisfacción llegar a este momento porque sin duda es una iniciativa que cumple con la justicia no sólo para las y los capitalinos, sino para quienes desde la pequeña y mediana empresa hacen un esfuerzo diario por generar empleo, por generar mejores condiciones económicas, mejor desarrollo para la ciudad y sobre todo generar condiciones de fortalecimiento del tejido social. Para nosotros es muy importante generar y mantener esta relación institucional con el gobierno de la ciudad, con todos los órganos de gobierno, con el Tribunal Superior de Justicia y convertir justamente este tipo de ejercicios en una sana costumbre que ayudan a resolver con eficacia, con eficiencia los asuntos de interés común. Nuestro compromiso con las y los capitalinos sin duda es que generar un mayor compromiso de gobierno, generar una mayor interlocución con el gobierno de la ciudad, con sus principales actores, con las y los representantes de la sociedad y generar también estos mecanismos que ayuden a destrabar, a generar condiciones de certeza jurídica. No podemos desde la capital del país generar incertidumbre, debemos de generar justamente estos mecanismos que nos lleven a una responsabilidad institucional para respetar íntegramente los derechos civiles, políticos y humanos de todas y de todos. Hoy recibimos con gusto la iniciativa por parte del jefe de gobierno, el doctor Miguel Ángel Mancera, esta propuesta de revisión a la Ley de Establecimientos Mercantiles, cuya intención fundamental es la de normar las actividades relativas a la intermediación, compra-venta, arrendamiento, distribución de bienes o prestación de servicios. De acuerdo con la legislación vigente, cuando existe una irregularidad o incumplimiento al establecido en la ley, al llevarse a cabo una verificación por parte de la INVEA, automáticamente se tiene que aplicar una clausura como sanción. El decreto que se presenta incorpora un término perentorio de 15 días hábiles para que los propietarios y o titulares de establecimientos mercantiles, sujetos a verificación administrativa, solventen las irregularidades con las que funciona su establecimiento mercantil, que en algunos casos en que la violación a la norma no se estime grave. Si este no se subsana, las irregularidades que fueron señaladas, la autoridad administrativa estará en aptitud de determinar hasta entonces una sanción que puede consistir en una clausura del negocio. Es decir, tenemos que generar certidumbre, tenemos que dar certeza, tenemos que acabar con un tema importante que ha combatido este gobierno, que es la corrupción. Y en ese sentido, la Asamblea Legislativa siempre acompañará las decisiones del gobierno de la ciudad y del jefe de gobierno. No se trata de afectar la actividad económica, sino de ordenar a los establecimientos mercantiles ciudadanos, cuidando siempre la seguridad de los capitalinos, señaló en su momento Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno capitalino. La Ciudad de México quiere contribuir, porque eso es lo que hemos venido repitiendo, a la productividad. No queremos de ninguna manera ser un lastre para la productividad, debemos y tenemos la obligación de cumplir con la ley, debemos y tenemos la obligación de cumplir con el mandato ciudadano, pero también tenemos que impulsar las fuentes de producción. Y aquí hay un claro ejemplo. Ya se dieron las cifras, ya se marcaron los números, apoyando de manera decidida a todas estas pequeñas y medianas industrias para que en el afán de cumplir con la ley, no se rompa el ciclo económico de la ciudad. Nosotros vamos a seguir cumpliendo con la ley. No vamos a poner en riesgo el orden público, pero debemos de contribuir a que esta ciudad sea una ciudad más productiva, a que la gente quiera invertir, a que la gente sienta que debe cumplir con la ley sin encontrar una actitud intransigente y mucho menos arbitraria. Parece que con esta iniciativa, que será puesta a disposición de los señores diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa, podemos construir un camino muy claro de que el cumplimiento de la ley no debe ser un obstáculo a la productividad en esta ciudad. Con imágenes de Iván Reyes, informó Melody Martínez para Defrente y con La Verdad.